¡Hola Caracol a toda la gente de aquí! Soy Amari el flaco vapeador y hoy os traigo una nueva ubicación. Como me muevo más que los precios y soy muy nervioso, pues yo así me encuentro mejor. Bueno, sin más preámbulos, os hablo del Vapor Giant Ser V4 de Shinray o de SXK o del clonador que te lo compres o si te compras el original. Que a ver quién va a pagar más de 100 pagos que vale el original. Es un acto muy curioso de ver. ¿Por qué? Porque realmente no es el tipo de tendencia que se está llevando ahora. Ahora se está llevando unas cosas que, bueno, la gente se sube en el carro y en el carro de vapor, de grandes evaporadas, de grandes entradas y salidas de aire, de grandes para que le meta ahí unas cohen... ¡Todo! ¡Todo grande! ¡Todo grande! ¡Todo grande! ¡Como ya está todo inventado! ¡Ah! ¿Qué hacemos? Pues todo lo grande. Todo lo grande como esto que tengo aquí. Como esto que te lo pueden meter por el culo, vaya. Porque son una especie de guiño que han hecho los de Shinray, para el Vapor Giant, que han dicho... Si no te gusta, pues te lo metes por el culo. Eso básicamente lo han hecho. Pasar olímpicamente de lo que hay ahora mismo en el rollo del vapeo. Han cogido y han hecho un acto que podría haber salido en enero o febrero de 2015. Y competir ahí con el Hurricane, con el K-Foon, con el Typhoon y con todo. Lo que han hecho ha sido coger al Hurricane 1 y al Hurricane 2, pasarlo por la batidora con esto. Y con eso han parido el Vapor Giant. Oye, la madre que los parió. Yo lo agradezco, Vapor Giant. Señor Vapor Giant, ¿cómo está? Se lo agradezco. ¿Por qué? Porque has hecho un puto ato por el que yo me quito el bigote sombrero, si hace falta. Gracias. Porque desde este, desde el Skyline, no he vuelto a ver nada. Es decir, este año tenemos por un lado el Skyline, este otro, el Typhoon. ¿Y cuál más? Para de contar, chaval. El Skyline este que ha sacado el mono ahora que vale 170 pavos. Baratito. Ahí lo llevas. A ver si sacan más clonadores el Skyline. Es que son cuatro. Oye, no me parece mal. Cuatro al año es mucho, realmente, si lo piensas. Yo me tiré en 2013, el año entero, en 2014, con tres, cuatro atos. Que si el 1453, con el que dejé de fumar, la C4 primera, y el Evo de Marra de Medio, y una Vivinova. ¡Hala! Y tan feliz. Lo que pasa es que ahora queremos 16 atos al mes y que todos sean... ¡Hala! La tendencia. Vamos ahí a echar vapor. Y luego, este una mierda. Esto es una mierda de vapor, ¿eh? Esto no es nada. Esto es una puta mierda, dicen, ¿no? Modo Ironic Off. Pues no. No me parece una puta mierda, porque ya en centros comerciales, en cafeterías, donde se puede vapear, incluso en terrazas, en la puta calle, a mí ya me parece un puto estorbo. Me estorba tanto vapor a mí y a la gente. Los que tenemos un poco de discreción, por lo menos. Que a veces voy por ahí y veo a, tío, en centros comerciales, con un mecánico, como está permitido, pues yo no. Y aparte, que no necesito tanto vapor. Joder, yo lo que quiero es sabor. Quiero sencillez. Quiero que el líquido no se me vaya en un rato y que las baterías tan poco y no necesitar un montón de vatios. Eso a mí lo que hace es estorbarme. Pruebo cosas espartanas, dicen, de vez en cuando. Me gusta a mí probar las cosas que salen, pero nada más. ¿Quieres todo lo que he dicho anteriormente? Un vapor gian. ¿Dónde te metiste tanto todo este tiempo? Que además, en esto que lo vuelves a cambiar, tenemos ni uno, ni dos, ni tres, sino tres depósitos. El que viene aquí, que pondré unas fotos y tal, este, que es como el oficial de ellos, todo en el tamaño, ahí está. Y el de policarbonato. El de policarbonato. ¡Ay, que se parece a los ricanes! Pues, estas cositas son las que hacen que diga uno, ay, mira, accesorios, cosas curiosas, que se distingan, ¿sabes? Y me gustan muchísimo. También hay una foto que puede que aparezca ahora mismo con la campana y tal, las entradas de ventilación de un lado, de otro, de control de drenaje. Son pequeñitas, son, pues, para lo que son, el que se compra esto ya sabe lo que hay. Pero, es muy bueno que en el mercado saquen este tipo de datos, que sigan adelante, que sigan. Que no nos impongan. Que no vengan los lobbies de turno con las seis, siete marcas que manejan el cotarro, los silos, y que todos los meses saquen cosas. Todos los meses sacan cosas, ¿por qué? Porque las compramos, colegas, y es que es normal. Entonces, se forran. ¿Y dónde está el consumo? ¿Dónde está el derroche de líquido para que compres líquido y los aromas? Pues, en la tendencia, tendencia, tendencia. Tendencia a mis cojones, ya lo he dicho otras veces. Y lo digo ahora. No pasa nada. Me gusta mucho todo tipo de vapeo. Probar, probar, todo, todo. Pero, al final, me quedo con mis cositas, con esto, con lo de siempre. Hombre, eso es como todo. Eso es como los coches, ¿no? Tú ves unos cocharracos de la hostia, tal, pero al final tú te compras, y te puedes comprar uno mejor, te compras normalito, ¿no? No vas ahí con... Anda ya, hombre. Aquí está la esencia del vapeo. Y punto. Es mi... Lo que yo veo, ¿sabes? Que lo respeto todo. Pero a mí me gusta una cosa que yo... Vais a ver fotos, ahora, fotos, fotos, de el setup. Que no me tenga yo tampoco, es que complicar mucho. Y que yo meta ahí mi hierro básico y punto. Nada más. El algodón, tapando los agujeros de drenaje, pero sin taponar. Y le puedes poner también una Gladstone, una Parallel. Yo he puesto estas cositas. Ya mucho más, pues no. Pues no es ato para eso. Así, sin más preámbulos, y agradeciendo muchísimo a mi amigo Fabián, del blog que publicito yo aquí, porque me ha encantado la forma de redactarlo todo. El territorio vapeo es un blog que yo diría que es de obligada visita. Cómo comenta la jugada, cómo se mete en el terreno de opinar de lo que le apetece de verdad, sin querer quedar bien con sitio, ni con marca, ni con nada. Y aquí lo recomiendo. Unas fotos, que ojalá fueran mías, pero no. Son de mi amigo Fabián. Y no mucho más. La poca chicha que se le meten a estos cacharritos, que tiene seis meses en el mercado este Vapor Jam, y que me puse a investigar un poco. Y había vídeos en castellano. Ni uno, ni uno. Yo, este vídeo no lo iba a hacer. Pero al final he decidido subirlo, pues, para dar a conocer el Vapor Jam. Nada más. La V4 en concreto. Que, por cierto, no conocía ni la V3, ni la V2, ni la V1. Una pena. Yo no lo había escuchado nunca. Me da pena que no se saquen mucho este tipo de cacharritos. Pues yo lo saco. Una calada más. Con un líquido que estoy probando ahora. R4. R4. El que diga que esto es poco más porque es solo a la mirada. Mira yo. Venga, otra para toda esta parte del mundo. Muchas gracias a toda la gente que ve estas chorradas. A la gente de las redes. La plataforma de Vaporjo Coche. Nada más. Está muy bien este nuevo enfoque que le he dado al vídeo porque son nueve minutos. Yo lo voy viendo, no me enrollo y mola. Bueno, nada más. Chicos, recordad siempre que el vapeo salva vidas.